No se viste su voz, no quiero a encontrar más un medio limón Luchan los estados, hoy manda la vida, vive con el mar, que soy un calcón Y en el horizonte de mi pecho hay llamas, yo de un superman que busca tu cara El sujeto de que no lloran o mamá, una puta con hora le vio marina Y puse tus recuerdos a remojo, brota porque el agua está salada Salada por mi, brota de mis ojos, lágrimas resordenadas No pienses que estoy loco por vivir a mi manera Voy a pasarme todo el día bebiendo por la noche Pegada a la botella, sin mi corazón, sin mi carabera Estas que van a vivir a mi seguridad, no van a meter El sujeto de que no lloran o mamá, una puta con hora le vio marina Y en el horizonte de mi pecho hay llamas, yo de un superman que busca tu cara El sujeto de que no lloran o mamá, una puta con horario de oportunidad Puse tus recuerdos a remojo, brota porque el agua está salada Salada por mi, brota de mis ojos, lágrimas resordenadas No pienses que estoy loco por vivir a mi manera Voy a pasarme todo el día bebiendo por la noche Pegada a una botella Y he habitado un jardín de la alegría Para hacer más divertidos mis días Y he soñado que dormía entre tus piernas Y he dejado el sueño patas arriba Y puse tus recuerdos a remojo, brota porque el agua está salada Salada porque brota de mis ojos, lágrimas resordenadas No pienses que estoy loco por vivir a mi manera Voy a pasarme todo el día bebiendo por la noche Pegada a una botella Oh, sin ti De cuanto más barría, más grande es la verga que salgo pa' vivir Pegada a una botella Oh, sin ti De cuanto más barría, más grande es la verga que salgo pa' vivir